¡Hey! ¿Cómo están todos amigos y familias? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están ayer? ¿Y cómo están mañana? Seguro que estarán regular, ¿verdad? Pues hay que decir que estamos bien, porque la vida es así. Y cuando la llevamos con positivismo, salen las cosas muchísimo mejor. Hoy te voy a hacer un plato que quiero que lo hagas en casa sí o sí. Sí, porque te va a encantar, como siempre aquí en Cocina con Ser. Vamos a hacer un arroz meloso de conejo que te va a chiflar ingredientes. Medio conejo para dos personas, perfecto. Medio conejo ya en su adobito, que le hayas hecho un adobo, un salmorejo, para que ya tenga ese sabor. Le vamos a poner un arroz hoy, este sí vamos a coger un arroz bueno, un arroz bomba. Un arroz de grano redondo, le va a dar un sabor espectacular. Especias, las de siempre. Ese poco de toque de comino. Ese romero, que te va a quedar riquísimo. Ese azafrán, un sobrito de paella, para que le des el toque punto de azafrán. Bueno, ajitos, vamos a utilizar dos dientitos de ajos laminados. Un tomatito rallado, natural, ¿eh? Y vamos a hacer un pequeño sofrito con pimiento, tanto rojo como verde, y cebollita. Ahora, sabemos para que nos quede meloso, el arroz, una parte de arroz va a tener que ser tres partes de agua. Oye, y yo no tengo caldo. Si tú tienes caldo, maravilloso, muchísimo mejor. ¿Por qué no le voy a poner caldo? Porque como el conejo lo he hecho en un salmorejo, y me ha sobrado ese caldito del salmorejo, lo voy a aprovechar. Me va a quedar un sabor espectacular. Con lo cual, recuerda, una de arroz, por tres de agua, o tres de caldo, ¿vale? ¿Cómo vamos a empezar? Pues, lógicamente, vamos a sofreír primero el conejo. En una poquita de aceite, como siempre digo, oye, si tienes aceite de oliva virgen extra, ¡genial! Pero fíjate por dónde. Aquí estoy utilizando aceite de girasol. ¿Y sabes por qué? Porque al final, me gusta, para el conejo, para que no me quede ese toquito amargo del aceite de oliva virgen, le voy a poner, pues, aceite de girasol. Que le va a acompañar muy bien, y va a quedar igual de rico. ¿Vale? Aquí he cogido yo, pues, medio conejito. Porque para dos raciones, ya digo que con medio conejito, va a ir más que bien, ¿vale? Y la medida del arroz, pues, he cogido justo para dos personas. O sea que, más que perfecto, más que suficiente. Con lo cual, dejarme que vaya sufriendo ese conejito, que quede frito medio, ¿vale? Vamos a dejarlo para que luego se termine de cocinar con todo lo que vamos a hacer. Te va a encantar este arroz de hoy. Sígueme, no te me vayas, te veo ahora. Venga, mirad, ya el conejito lo hemos apartado, ¿vale? Ahora, en este aceitito que nos ha quedado con todo ese aromita de ese conejo, ese salmorejito, vamos a hacer el sofritito. Ya está. Mandamos la cebollita, ¿vale? Y vamos a coger los dientitos de ajo y se los vamos a añadir también. No te preocupes que si los dientes de ajo están grandes o muy laminados, no te preocupes porque luego todo esto se va a triturar. Y va a quedar como una salsita. Ahí viene el truco para que nos quede, pues, bien velocito, ¿vale? Pues, venga, dejarme aquí que vaya haciendo todo este sofrito rico y vamos a continuación al siguiente paso, ¿vale? Te veo ahora. Venga, ya la cebolla va puchando, ¿verdad? Vamos a añadirle el tomatito triturado. Perfecto. Despacito. Mezclamos todo bien. Los arroces melosos sí que necesitan ese arroz. Ese arroz es especial para que un arroz te quede meloso, con sabor, con esa textura. Oye, el arroz bomba yo sé que se sale un poquito a veces del precio. Pero hay unos arroces muy similares, que son los arroces redondos, que te van a venir genial, si no conseguimos o no podemos comprar lo que es el bomba, ¿vale? Un arroz, un arroz redondo, grano redondo, te viene fenómeno. Vamos a añadirle la sal. Continuamos con este sofrito genial, genial. Y vamos a añadirle una poquita de esta mezcla del pimentón con el comino, con el romero, con esa pimienta molida. Le vamos a añadirle la mitad. ¡Ay! Que vaya cogiendo, que vaya cogiendo. Que vaya cocinando, que se vaya tostando este pimentón y que vaya dejando el aroma que me está dando ahora. Dios lo bendiga, señor. ¡Qué olores, mami! ¡Qué olores! Venga, seguimos haciendo el sofrito, que he puesto un poquito más el pimentón. Y ahora te digo el siguiente paso, ¿vale? Te veo ahora. Bueno, amigos, vemos ya el sofrito ya prácticamente hecho. Vamos a apartar el fuego. Y ahora vamos a cogerlo, lo metemos en un bol y vamos a triturar este sofrito, ¿vale? Y continuamos. ¡Aquí estamos nuevamente! Trituradita, ¿vale? Mirarla aquí. Miremos ahora. Ahora, cogemos el conejito, que lo había puesto justo donde tenía ese salmorejo que me había sobrado. Recordemos que ya el conejo está frito. Lo vamos a poner aquí otra vez en su cazuelita. O en este caso, en esta sartén. ¿Vale? Lo ponemos aquí. Mirad ahora qué maravilloso lo que va a suceder. Le mandamos chica al fuego y le vamos a poner el arrocito. Vemos el arroz, el grano redondo buenísimo. Esto es un arroz espectacular. Vamos a darle un par de meneaditas aquí a esto. Bien, bien. ¡Qué rico huele! ¡Qué rico huele! Y no le hemos puesto sino el conejo con el salmorejo que ya le había quedado. ¿Vale? ¡Qué rico huele! Bueno, pues ahora le añadimos la otra parte que nos quedaba de este pimentón con las especias que habíamos hablado. ¿Vale? Ahí está. Seguimos removiendo, seguimos removiendo. Que impregne todo de sabor, de color, de aroma. Que huele que alimenta, huele que alimenta. ¡Maravilloso! Ahora su azafrán. Ese azafrán de paella que es el que le da el punto a todos los arroces cuando los hagamos. Ya chiforrotea, ya se escucha, ¿verdad? Eso es, eso es. ¡Qué olor! Dios mío, ¡qué olor! ¡Ricos, eh! Pues ahora es el tiempo de añadirle este sofrito que habíamos hecho. ¡Oh, maravilloso! Claro, así nos va a quedar un arroz cremoso. Vemos en qué se ha convertido en una salsa espectacular. ¿Vale? Le damos ahora escaso medio minutito sin parar de remover, eh. Cuidado porque se nos quema. Sin parar de remover, ¿cómo huele, Dios mío? Eso es. Y ahora le añadimos el agüita o el caldo. Como quieran ustedes. Recordad, una de arroz y tres de caldo. Por eso tiene que quedar menosito. Tiene que quedar jugosito en su punto, ¿vale? Ahora, como siempre. Cinco minutitos, fuego rápido. Fuego fuertito. Y los trece últimos restantes, un fuego medio. ¿Vale? Y nos vemos en un ratito, chicos. Bueno. Probamos un poquito de sal. Miramos cómo está esto. Miramos cómo está esto. Vamos a ver. ¡Mmm, Dios mío! ¡Qué sabor! Voy a añadirle una poquita de sal. ¿Vieron? Como ya teníamos el adobito, ese salmorejo que nos quedó de la carnita. Pues prácticamente con el agua, el buen sofrito que le hicimos y las especias, no hace falta ponerle más caldo. Con agua está quedando espectacular. Ya imagínense con un caldo. Vamos a darle cinco minutitos más. Y luego lo emplatadito. Bueno, chicos. Y aquí... Nuestro arroz de conejo cremoso. Vamos a hacer un emplatadito. Mirad la textura, ¿eh? Mirad esto, mirad esto, ¿eh? Mirad esto, ¿eh? Mirad esto. Dios mío, qué bueno está. Mirad esto, chicos. Ahora, unos trocitos de conejo. Ahí está. Otro trocito de conejo. Ahí está. Y ahora vamos a ver el emplatadito. Te veo ahora. Te veo ahora. Bueno, familia. Solo falta probarlo. Mirad. Hermoso. El arroz espectacular este, ¿eh? Dios mío. Qué cosa tan maravillosa, de verdad, ¿eh? Tenéis que hacerlo. Está de verdad... Arroz cremoso de conejo. Toque con cocina con ser. Hazlo. Pruébalo. Te va a encantar. Me he quedado maravillado. Un abrazo, chicos. Que los quiero mucho. Y gracias una vez más por estar ahí, ¿eh? En cocina con ser. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!